Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy amigos, quiero recomendarte 100% a 3 mejores modelos de máquinas de afeitar de la reconocida marca Pilips, la cual representa y tiene como máximos valores la innovación y calidad en cada uno de estos modelos. Desde sus inicios, esta marca de origen neerlandesa se ha propuesto ser una referente mundial en el mercado de tecnologías. Su línea estética de corte resalta por su gran funcionalidad, tecnología de vanguardia y calidad en cada una de sus piezas, la cual dejará la superficie de tu piel reluciente y pareja con estas 3 versiones de afeitadoras que te enseñaré en esta ocasión. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te dejaré el enlace directo de nuestra web oficial, en donde podrás ingresar y ver estos y muchos más modelos en ofertas. También quiero invitarte a que por favor te suscribas al canal y nos dejes un buen me gusta si el vídeo ha sido de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En el puesto número 3, tenemos a la Pilips S3145. Sin lugar a dudas, que esta afeitadora se ha diseñado para ofrecerte una solución muy versátil, con la que te puedes afeitar la cara y la cabeza con total comodidad y seguridad. Está equipada con 27 cuchillas autoafilables, las cuales cortan el vello de la piel de forma uniforme, por encima del nivel de la piel, con el fin de poder lograr un acabado suave y equilibrado en todo momento. El cabezal por su parte, al flexionar y pivotar en 5 direcciones, podrás seguir cada curva de la cara de manera perfecta, cortando justo por encima del nivel de la piel, para un afeitado limpio y cómodo, incluso en pieles sensibles. Esta máquina afeitadora, te ofrecerá un cómodo afeitado en seco, como también podrás usarla con tu espuma o gel favoritos, para disfrutar de un refrescante afeitado en húmedo, incluso en la ducha. En tan solo una hora, la duradera batería de iones de litio se cargará por completo, con el fin de ofrecerte hasta unos 20 afeitados. Y si tienes mucha prisa, una carga rápida de 5 minutos, te permitirá obtener suficiente energía para un afeitado. Cabe destacar que las cuchillas de esta afeitadora, están fabricadas en acero hipoalérgico de grado quirúrgico, con el fin de poder resistir la corrosión, evitar las impurezas y proteger la piel en cada momento. Algo muy novedoso a destacar en este modelo, es que cuenta con un cortapatillas desplegable, el cual perfecciona y define detalladamente el bigote y las patillas, para completar tu look de manera eficiente. El cabezal de afeitado de la máquina, se abre con tan solo un botón, para poder enjuagarlo bajo el grifo. El mango ergonómico antideslizante, garantiza un agarre y un ajuste seguro y cómodo, incluso cuando está húmedo. La afeitadora cuenta además con un indicador de batería, la cual permite saber si la batería está baja, descargada o en carga. Además cuenta con una certificación IPX7, que le permite ser resistente al agua y a una inmersión de hasta un metro durante 30 minutos. Esto para facilitar la limpieza o usarla en la ducha sin ningún tipo de problemas. En cuanto a su precio, no supera los 65€ a día de hoy. Además, está respaldada por más de 18.000 valoraciones positivas y 4.4 estrellas de calificación de 5 posibles. Y recuerda que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te estaré dejando el enlace directo de nuestra web oficial, para que puedas ingresar y ver este y muchos más modelos en ofertas. En el puesto número 2, tenemos a la Philips OneBlad 360 Pro. Esta avanzada máquina de afeitar nos ofrece una revolucionaria tecnología especial diseñada para el afeitado facial, afeitando sin ningún tipo de problema y de forma eficiente cualquier longitud de vello. Su sistema de protección doble, que consiste en un revestimiento deslizante en combinación con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea mucho más fácil y cómodo. Además, su tecnología de afeitado dispone de una unidad de corte rápida y realmente eficiente, incluso con el vello más largo. La innovadora cuchilla de 360 grados con la que cuenta, se puede inclinar en todas las direcciones para ajustarse a las curvas de la cara. Además que su diseño, permite un contacto y control constante sobre la piel. Esta novedosa máquina de afeitar te ofrece un peine guía de precisión regulable incluido, para recortar la barba y obtener un acabado uniforme. Además podrás elegir una de las 14 posiciones de longitud con bloqueo, para conseguir una barba corta, una barba media o un estilo de barba larga. La pantalla LED digital que integra la máquina, te mostrará de forma segura de que estará siempre lista para usar, ya que mientras está en uso, te avisará cuando la batería está baja, y cuando está enchufada, muestra el progreso de la carga. Gracias a la cuchilla de doble cara, puedes afeitar en cualquier dirección, y conseguir una gran visibilidad de cada vello que cortes. Las cuchillas duraderas de acero inoxidable, ofrecen hasta 4 meses de uso, para mantener esa sensación de frescura. De igual manera, aparecerá un indicador de sustitución en la cuchilla, cuando su rendimiento ya no sea óptimo. Esta moderna máquina de afeitar, es totalmente resistente al agua, con una certificación IPX7, por lo que resultará fácil de limpiar. También puedes elegir afeitarte en seco y en húmedo, incluso bajo la ducha. Y en cuanto a su autonomía, la batería de iones de litio recargable que integra, te ofrecerá hasta 120 minutos de potencia constante, después de una carga de una hora. En cuanto a su precio, no supera los 120 euros a día de hoy, y además respaldado por más de 3.000 valoraciones positivas, y 4.6 estrellas de 5 posibles. Y recuerda que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te estaré dejando el enlace de nuestra web oficial, para que puedas ingresar y ver este y muchos más modelos en ofertas. Y en el puesto número 1, tenemos a la Philips S7882. Con esta reconocida afeitadora inalámbrica, podrás perfeccionar al detalle, y llevar un control total de cada afeitado que realices a tu piel, mediante la aplicación Shevix de Philips, en la cual podrás llevar un seguimiento del progreso de tu piel, personalizar el afeitado, y dominar la técnica para conseguir un resultado bien apurado. Un revestimiento protector entre los cabezales y la piel, compuesto por hasta 250.000 esferas de microtecnología por centímetro cuadrado, serán capaces de reducir la fricción en la piel en hasta un 30%, esto con el fin de poder disminuir considerablemente la irritación. Con hasta 90.000 cortes por minuto, las cuchillas con tecnología Steel Precision, podrán afeitar con mucha más precisión y cortando más pelo en cada pasada. Cabe destacar que las 45 cuchillas de alto rendimiento, son autofilables y están fabricadas con los más altos estándares de calidad. Esta inteligente máquina de afeitar, integra tecnología de detección del movimiento, el cual realiza un seguimiento de tu afeitado, y te guía para que consigas una técnica más eficaz. Los sensores de vello facial inteligente incorporados detectan la densidad del pelo 250 veces por segundo, además esta tecnología adapta automática y dinámicamente la potencia de corte, para un afeitado mucho más suave y sin esfuerzo. Los cabezales totalmente flexibles tienen la capacidad de poder girar 360 grados, para seguir los contornos faciales de una manera perfecta, además la superficie de estos cabezales se han mejorado con canales de guía para el pelo, con el fin de poder colocar el pelo en una posición de corte eficaz. Para obtener el mejor rendimiento durante más tiempo, la potente dosis de limpieza lubrica y limpia en profundidad la afeitadora en tan solo un minuto. Esta dosis es 10 veces más eficaz que la limpieza con agua. La máquina también viene equipada con un recortador de precisión desplegable, con el fin de tener la mejor manera de mantener el bigote a punto, y recortar las patillas de manera más cómoda. La autonomía por su parte, podrá brindarte un tiempo de afeitado de hasta 60 minutos, con tan solo una carga de una hora. En cuanto a su precio, no supera los 140 euros a día de hoy. Además está respaldado por más de 2.500 valoraciones positivas, y 4.4 estrellas de calificación de 5 posibles. Recuerda también que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te estaré dejando el enlace directo de nuestra web oficial, para que puedas ingresar y ver este y muchos más modelos en ofertas. ¡Gracias!